Hola a todos, soy Javier Gómez, estoy con estos chicos y chicas de Club Triathlon Ferrol y vamos a hacer algunos ejercicios para calentar en la bici, antes de una sesión de ciclismo, los ejercicios para activarnos. Empezamos, vamos con el primero, saltos con piernas y brazos alternos. Ahora vamos a abrir un poco las piernas y llevamos una mano al pie contrario. Vamos al suelo, ponemos las manos y nos apoyamos en manos y pies y vamos a levantar alternativamente cada pierna. Una, dos. Una, dos. Así como estamos, nos apoyamos sobre los codos, levantamos ahí y llevamos en la pierna, y seguimos escalando por un lado, por el otro. ¿Vale? Muy bien. Ahora yo me vengo un poco más para atrás, ponemos aquí y vamos a, ya que estamos calentando en bici, nos tumbamos así de lado y vamos a pedalear, ¿vale? Pedaleamos en el aire, ¿vale? Muy bien. Muy bien, gracias chicos. Estos serían unos ejercicios de calentamiento antes de una sesión de bici y podéis ver los ejercicios de la parte principal en los siguientes vídeos.